¿Qué? ¿Cómo es el matchup electricidad contra acero en Pokémon? No me acuerdo. No, no entiendo nada, disculpa, no me acuerdo. Pasá mañana. Nos cerramos, capo. No, estoy en casa. Ya estamos cerrando, pasate mañana, ahora a las 8. Ay, mamita. Por Dios, loser final, en caso de que no hayan hecho ruido todavía en las gradas, les pido que lo hagan ahora, por favor, por favor, hagan quilombo, aplaudan por Ipu, aplaudan por escurridizo, que se caiga el baile de los gritos, que se caiga el baile del hype. Que se escuche desde, no sé, la otra parte del universo. Sí, bueno, arrancamos, game número 1, loser final, mejor de 5 huellas, 22, escurridizo contra Ipu. Arranca escurridizo, le strapeando a Ipu, metiendo una muy buena presión, escurridizo con su neutraler, escurridizo manteniéndolo de borde, vamos a ver cómo sale Ipu de acá, tenemos Lipshield, estos dos ya se habían cruzado, ¿no? Creo que sí, eh. Sí, 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 creo que sí. Sí, sí, me parece que sí. Y Ipu tal vez le dice, volveré, volveré y seré millones. Volveré, volveré. Capaz que no, no sé si se cruzaron. Pero bueno. Por ahí, pero bueno. Yo creo que lo quiere el muchacho, eh. Yo creo que los dos lo quieren, los dos lo quieren mucho. Los quieren muchísimo los dos, sí, se cruzaron. Se cruzaron y me parece que fueron recién en el top 8. Fue el 3-0 con el 62-3-0. Y acá tenemos la revancha, Ipu que arranca sólido. Ipu que dibuja con el backer. Casi sacando el primer stock. Lo mantiene de borde. Y no pasa nada. Tenemos Metal Blade, parecía que un smash de Ipu. Se empezaba a escabuzir por ahí el Thunder, pero muy bien guardado ese salto después de Rush. El Quick Attack que nos espotea. Pero no es mayor inconveniente. Dauntil. Muere. ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. Perdón. Quisiste que puse el irray. ¡Ay! No va a tequear el backer. No va a tequear el backer. Yo ni un buen estar. Sabor. Me gustó, me gustó, me gustó. La banco, la banco, la banco. Arrancan los backer looks de parte de Scurre Izzo. Trata de leer un high recovery buscando el spike con el Thunder. Pero no lo consigue. Ipu. ¡Backer que no llega a matar! ¡Backer con lo justo! Scurre Izzo también. Dejándolo todo en ese DI. Haciendo magia. Haciendo esos DI que conocen solamente a la gente que llega a la top 3. No sé qué es lo que hacen. No, no sé. Tiene que mover la palanquita y me da miedo. Sí. No, no, no puedo ni mover yo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bajó ya, Block! ¡Ay! ¡No llegó a agarrarlo bien! Y Pu tiene que sacar este stock lo antes posible. ¡Casi, casi que pega! ¡Mega Buster! ¡Mega Buster! Sí, exactamente. ¡Escurredizo que lo espero! ¡Ay! ¡Qué miedo que tuve, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Esta película no me gusta, mamá! ¡Dios mío! ¡No me gusta! Me pusieron un thriller, me pusieron una película hermosa, pero no la quiero ver. ¡Backer! ¡Ay, hacia afuera! ¡Rash! ¡Rash! ¡Erdosh! ¡Por vio respiro un poco, Ipu! Ipu tiene que sacar el stock lo antes posible. Ipu tiene que hacer. ¡Y ahora make nothing happen! Tiene que sacar el stock ya mismo. ¡FOWER SMASH! ¡Se lo da! Ya le hemos visto a Ipu situaciones peores. Pero le hemos visto a Scurridizo manejarse súper cómodo en situación de ventaja. Extender todo, tal cual como lo dice el libro. Jugando perfecto el FOWER SMASH. Itzabaus en Dinamesich, 12%. Pegándole de lleno a la cara. Vamos a ver qué hace con ese Lifshitz. Se va off stage. Bastante peligroso. ¡Le es trapear! ¡No! Lifshitz lo mató. ¡Vamos Ipu! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Hay otro stock! ¡Hay otro stock todavía! Pero Scurridizo es una bestia. Scurridizo huele cuando puede ganar el partido. Scurridizo que juega muy bien en ventaja. Scurridizo que arranca con sus loops. Scurridizo capitalizando. En toda situación donde pueda. Pero Ipu, Ipu fighting it back. Peleando. Vamos a ver cómo sale de acá. Perdió el salto. Tenemos Rush. Que se va para abajo. Backer de parte de Scurridizo. Tirándola afuera. El Thunder que no conecta. Aterrizar con el Downer. Va a estar safe para el Downer de Pikachu. Lo pone en situación bastante incómoda. Ipu que lo trata de ir a buscar ahí abajo. No consigue mucho más. Lestra. Backer. No sé si el salto no sería mayor inconveniente. Ya que tenemos a Rush y el Erdos. Trata de buscar algo con el Shabai. No consigue mucho más. Tranquilo. Se aleja pero Pikachu que pone la... ¿Dónde? Ay Dios mío. Pone las cosas donde tienen que estar. El Backer. El Backer de Scurridizo. No sé que tiene la bomba. Convirtió perfecto de la... Voy. Es Cool Bash que lo devuelve al stage. No sé, no sé. ¡No se puede! Dios. Muy bien Ipu. Muy bien. No se rinde. Muy bien. Un guerrero de acero. Pero Scurridizo que lo huele. Scurridizo que lo tiene ahí. Scurridizo que lo quiere cerrar ya. Scurridizo que no es un jugador que te deja espacios. Scurridizo. Scurridizo. Vamos a ver qué haces Scurridizo. ¿Qué haces Scurridizo? Lo tenés afuera. Lo tenés donde querés. ¿Cuál es el plan? Lo tenés complicado. Scurridizo. ¿Qué le vas a hacer? ¡Ay! Frenate ahí. Le dijo Scurridizo. ¿Qué buscaba? Sonado como un Dash Attack. ¿Cómo se vio? El Dash Attack sí. Ahora es un problema. El Dash Attack. El Dash Attack que se lo estuvo guardando. Era su as bajo la manga. Ya lo mostró. Vamos a ver qué puede hacer Ipú. Ipú que no tiene ninguna desesperación. El Thunder Roll con otro ángulo. Ahí el Dash Attack. Ahí está. Ahí está el Dash Attack. Matando a Ipú. Dándole el game número uno. Scurridizo. Los dos bien. Los dos bastante bien. Sí, sí, sí. Lindo partido. Lindo fútbol. Le estamos viendo. Lindo torneo. Hasta se podría decir acá en twitch.tv. barra FK SSB. Si quieren más gente. Si quieren más de dónde viene esto. Ya saben. Twitter, Facebook, Instagram. Sigan a FK. Para mucho, mucho más Wave Shines. Y mucho más hype. Vamos Game 2. Vamos Game 2 recién de lo que ya vimos que pueden ser 5. Capaz que empatan el último. Va a Game 6. No sé, no sé. Capaz que lo deciden con piedra, papel o ciguera. Y va a ser hype igual. Me vendría bien, eh. Sí. Smashville va a hacer el stage nuevamente. Ippu que arranca con sus conversiones. No consigue mucho más. 13%. Está tranquilo. Está sólido. Pero ya sabemos que Scurridizo sabe lidiar con las herramientas de Ippu. ¿Y cuánto consigue un opening? Scurridizo te hace esta. Ippu que se escapa con un lift shield. Ah, perfecta con el lift shield. Ahora se miden. Ven con los proyectiles. ¿Qué pasa? Muy bien. Grab. Grab. Afuera del stage. Vamos a ver qué puede hacer Ippu. ¿Cuál es el plan? La meta, Lazy. El grab wifiado parte de Scurridizo. No va a ser castigado. Porcentaje que empieza a subir y subir. Scurridizo todavía no tuvo una clara. Pero ahora pareciera que tiene la primera. Se escapa Ippu de lo que podía haber sido la primera buena de Scurridizo. Esto sigue. ¡Casa te queda! Gracias, gracias, gracias. Te agradezco mucho por ese take. Vaquer otra vez. Todavía sigue con la ventaja del porcentaje. Cambian de lado. Pero ya vemos que Scurridizo en una interacción puede extenderla hasta empatar el porcentaje. Mientras que Ippu es más de microinteracciones sumando porcentaje. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Menos mal, menos mal. Menos mal, Facu. Menos mal. F-Mash que pega duro. Pega duro. Pero no alcanza para matar a Pikachu. Grau golpeado. Thunder no conecta. ¡Ay, no shit! No pega el Spike. Dash Attack no mató. ¡Ay, mató! Mató en lo último. Mató con lo justo. Con lo justito. Saca para afuera. ¿Qué vamos a hacer, Ippu? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver cómo le estrapea. Trata de buscar el Fogaler. No consigue mucho más. ¡Ay, Fersky de Backer! Backer 1 de Ippu. ¡Fmash! Bien. Le pegó con el chumbo en la jeta. No alcanza para matarlo el Mega Buster. Leyendo la cara. Vamos a ver cómo se puede Scurridizo. Arranca los loops. Arranca algo que puede ser bastante peligroso. No consigue mucho más. El Downer va a landear safe. Scurridizo muy bien leyendo todas las opciones. Sí, lo saca encima con Flameshaw. Scurridizo que se lo sabe de memoria. Ippu se lo conoce. Tal cual no jugaron mucho, pero jugaron un set antes. Y ya se lo conoce de memoria. Ippu no consigue el stock. Consigue los hits. Pero no son suficientes. ¡Holde a escudo! ¡Ay, casi! Mucho porcentaje. Dash llega hacia atrás. No castiga. Pensé que se vio un Joryuken. No sé qué se vino. Tenemos backer. No tiene salto. Tiene que landear. El Thunder so que por elante nos pega. Pero las conversiones de Scurridizo lo cazan con el Thunder. Lo destruyó. Lo borra con el Thunder. Vamos, que no se pierda la moral. Ippu igualmente. Sigue, sigue esto. Sigue, sigue. Scurridizo una bestia. Scurridizo es un animal. Es monstruo. Scurridizo. No deja pasar una. Optimiza todo. Y a ver esta. A ver esta de Scurridizo. Ojo que se puede terminar las cosas. Saca de acá. Salí de acá. Saca de acá. Gui no bicho. Se metió una rata, hijo. Se metió otro pejilagarto. Trae 3.000 bate. Trae 3.000 fer. Ah. Trae 3.000 incendedor. Ventaja bastante grande para Scurridizo. Vamos a ver cómo lo cierra Scurridizo. A ver, Scurridizo. Lo tenés ahí. Está, 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 está. Esto es panillable. Scurridizo. A ver qué haces, Scurridizo. A ver, a ver. A ver qué haces. No lo puede matar. Ippu sigue respirando en este game número 2. Ippu que logra encontrar su espacio. Pero la lluvia de Thundersault es demasiado complicada para Pikachu. Va a pegarle una bomba. No sabemos qué puede conseguir esto. Sigue la bomba. Sigue la presión de el escudo. Ok. Ok. Ah. ¿Te imaginas? Lo hizo recto el erdo. Sí, sí, sí. Uh. Lo cachó. Lo cachó. Lo fue a buscar y lo agarró. Lo fue a buscar. No se rinde. No se rinde. Están jugando con todo. Están dejando todo en la cancha. La gente que decía que Mega Man estaba muerto. No. Vive en Ippu. Están dejándolo todo. Uh. Impecable ese downer. Muy linda secuencia. Saltó. Condicionó. Llegué las opciones. Cerró los caminos. Cerró el partido. Cerró el game 2. Scurridizo. I'm literally dead. Falleci. Adiós. F. F en el chat, gente. No. No, 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 no. No, 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 no. Pásame a buscar. Pásame a buscar que hay dos locos en stream. Yo no bajo, tipo. Están estos ahí abajo. No, yo ni no. Bueno. Game 3. Game 3. Respiramos. Volvemos a Smashville. Pensamos. Nos calmamos. Jugamos un juego muy zen. Vamos como volvemos. Y oh. Dale. Arrancamos. Game número 3. Situación de Ledge para Ippu. Tenemos el Leaf Shield. Trata de hacerlo safe. Te quedo. Bueno. No, no te quedo. Gracias. Mirá que lo de un chiste. 10% a 13. Muy bien. Volvemos a Center Stage. Volvemos tranquilo. Volvemos tranquilo. Quiere entrar escurridizo. Pero ahora la obra de la. Ay. Loops. 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 No, ya estamos donde estamos la otra vez. Yo creo que te jugué el Mega Man y un Pokémon, pero esto no lo vi. Claro. Este es un jueguito nuevo. Uy. Ay. Los dos absolutamente de la cabeza. Gente, hagan el psicofísico antes de entrar acá. Psicotécnico. No, no sé cuál es. No sé. No sé. Pero bueno. Todavía está Santi en gran parte. Cierto. 101% a Ipu que empieza a sumar un poquito de porcentaje a Ipu que está complicado para cerrar los stocks en este set. Vamos a ver si logra hacer alguna adaptación para Game 3 o si escurridizo se va a llevar otro 3-0 sobre Ipu y un pase a la Grand Final. Pareciera que se puede ganar. Verde Pikachu. No va a alcanzar para matar. Vuelve sin mayores problemas. Exactamente. Vamos a ver qué hace Pikachu. Eso es castigable. Muy bien, castigable con Fer. Ahora está fuera Pikachu. Vuelve, baila un poquito, pero sigue en el ledge. Peligroso. Ay, va a querer hacia el lado que no querés que mande para escurridizo. Ay, volvió, 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 cómo sale. Sí, 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 está ahí. Ay, muy bien. Muy punish. No. Y ese era el que había que tequear justo, pero no pasa nada. El Skull Bash que le da primer stock escurridizo en lo que tal vez sea el último game, pero Ipu que sigue peleando, Ipu que sigue, sigue, sigue tirándola afuera. Ipu que va a flojar. Ipu que saca el stock. Ipu que saca el stock. Tiene una bomba encima, escurridizo. Vamos a ver qué pasa acá. Giramos un poquito, paseamos un poco por Smashville. Ay, ay, ay. Corre muy rápido, me lo mando. Oh, ya a esta altura todo corre rápido, no estoy seguro. No sé, veo las cosas a otra manera. Mira. Sí, 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 ya estamos en otro plano y vemos, vemos los limones de Ipu. Ay, sí, estas son friendlies. Absolutamente son friendlies, claro. Igualito. Igualito. Empieza a tomar porcentaje, escurridizo que no consigue su interacción sólida, su grab, su... Down tip. Claro. No consigue... En pequeñas interacciones pareciera que la ventaja se va para Ipu, pero cuando escurridizo consigue un estado de ventaja bastante grande, logra capitalizar lo suficiente como a presentar la ventaja. Vamos a ver qué puede hacer Ipu ahora. Ipu que está en el end. Ipu que lo va a tirar afuera, 75%, lo va a buscar afuera. Esto puede ser un downer. Vuelve sin mayor problema, el quick ataque de pega, sumando un poco el porcentaje, consigue un forward match, no consigue mucho más, la metal light para mantener la presión. Banny viene del lens, parecía que se escapó a un shoryuken, pero por favor, Tinker lo salga, escurridizo, escurridizo con el bunker afuera de stage, queriendo hacer stage bike, pero no consigue mucho más. Ipu, otra vez afuera, la pared de standard que no conecta, mistice en el borde, vamos a ver si consigue algo, consigue un bunker afuera, de una punta a la otra, Ipu otra vez abajo, Ipu otra vez afuera, Ipu que se escapa, Ipu que tiene la metal light. Ipu que no consigue mucho más, pero es el neutral, arranca su juego, arranca sus proyectiles, está tranquilo, tiene la metal light en mano, dando perdón, tenía escurridizo, escurridizo, que consigue un fair, lo va a tirar afuera, esta situación súper peligrosa para Ipu, ahí a Ipu no le está gustando, está en el borde, eso va a ser castigado, forward deal. Vamos al otro, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de acá? ¿Qué borde te gusta mal? Está diciendo escurridizo, me gusta este. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Llamen un exorcista que vi el espíritu de Bakurio ahí! ¡Ay, mamita querida! ¡Ay, Dios mío, shoryuken! Escurridizo con el downtruck, trata de conseguir un DI trap, no lo consigue. ¡Powertruck! ¡Powerman! ¡Powerman! ¡Pika, pika! ¡Hola, Pikachu! ¿Cómo andás? ¿Qué querés, Pikachu? ¿Querés este game? ¿Querés este ser, Pikachu? A ver, Pikachu, ¿qué querés? A ver, Pikachu, montrame. ¿Qué necesitas, dale? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Creo que me ama, no opina distinto. A ver, no sé si te lo quiere dar. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. ¡Liftblade! 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 La palabra correcta, gracias. ¡Muy bien! ¡Dale, robotito! Nos dicen acá en el chat. ¡Dale, robotito! ¡El robotito! ¡Afuera del stage! ¡La rata manteniendo la presión! ¡El lift shield de parte del robotito! ¡El robotito que aterriza con el forward air! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Otro forward air! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ay! ¡Downtil! ¡No consigue mucho más Joryuken! ¡Este Spanish! ¡Se cae! ¡No sé qué pasó! ¡No, Spanish! ¡Fower smash! ¡Salió acá! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Loco? ¿Loco? ¡No, no, no! ¡Al borda! ¡No! ¡Al borda! ¡Chau! 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 ¡Saludos! ¡Me voy a internar! ¡Nos vemos! ¡Traiganle agua bendita que se le metió un demonio! ¡Saludos! ¡Chau! ¡Saludos a la fría! ¡Loco! ¡Y puse el chat! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás de la cabeza! ¡Estás totalmente quemadísimo, capo! ¡Atenté, te mostró! ¡Disculpá! ¡Hacete ver, capo! ¡Te paso el número de un terapeuta, si querés! ¡Ay, mamita querida! ¡¿Qué hizo?! ¡¿Qué hizo?! ¡Está en otro plano! ¡Está en otra! ¡Está en Game 4! ¡Está en Loser Final! ¡Ay, Dios mío! Perdón, pero no, 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 no. A ver, la levité de manzana, dicen acá que fue. ¡No sé qué pasó! ¡No sé qué fue! ¡Game 4! ¡Chequen la bebida, gente! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno, Curridizo! ¡Hipu que arranca haciendo magia como si no hubiera hecho la suficiente! ¡Hipu 74%! Perdón, 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 no puedo. ¡No puedo, no puedo! Son muchas emociones. ¡No respiran ellos, no respiramos nosotros! ¡Ay! ¡Let's go robotito! ¡La gente está con el robotito! ¡Por enfrente está la rata! ¡La ratita! ¡La ratita que quiere levantar el trombo! ¡Basta, tiro! ¡Te calmás! ¿Te calmás o te pido el cuaderno? ¡Ven a tener una manda, una nota a sus adultos responsables! ¡Porque esto es peligroso para vos y para tus compañeros! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Chabón! ¡Chabón, chabón, chabón! ¡No, no me da! ¡Increíble cómo lo están estrapeando! ¡Lo están teniendo de borde! ¡Ahí lo agarró justo el Thunderbolt y va a tirar un Down Thunderbolt creo que es! ¡Ya me olvidé! ¡Lo quiere spikear! ¡No lo consigue! ¡Fear Stock! ¡Stock para Ipu! ¡Ventaza de Stock! ¡El número 4! ¡Vamos a ver Scurridizo cómo se la devuelve! ¡Scurridizo que no! ¡Se va a quedar atrás! ¡Scurridizo es él mismísimo! ¡Scurridizo ya estuvo acá muchas veces! ¡Tuvo situaciones peores, situaciones mejores! ¡Scurridizo sabe cómo salir de esto! ¡Pero Ipu! ¡Ipu que está jugando con el alma! ¡Ipu que no lo va a dejar tan fácil! ¡Ipu dejándolo todo! ¡Absolutamente todo está dejando Ipu en este set! ¡En este torneo! ¡Vuelve! ¡Quiere más! ¡Quiere mucho más! ¡Vuelve! ¡Baila la plataforma! ¡Le tira el Lipshit! ¡Va a ser graviado! ¡Va a ser graviado! ¡Va a ser graviado! ¡A ver Scurridizo! ¡Iluminanos! ¡Iluminanos! ¡Scurridizo! ¡No alcanza! ¡Rash! ¡Erroche! ¡Ah! ¡El tequeo! ¡El tequeo! ¡El tequeo de Ipu! ¡El tequeo de Ipu! ¡Y ahora Ipu está fuera del stage! ¡Ahora Ipu está de borde! ¡Blandea! ¡Ahora Scurridizo está de borde! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ahora sí es Ipu! ¡Ipu Scurridizo! ¡No sé! ¡Van cambiando! ¡Se toman turnos para decir! ¡No! ¡Me toca hasta ahora fuera a mí! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Lipshit! ¡Porcentaje! ¡Trata de agarrar a un upper! ¡Perdón! ¿Qué hizo mi problema anterior? ¡No te juro que no! ¡No! ¡No sé! No, no, no caigo, ¿entendés? No, no. Ok. ¡Spam the robots to give you the power! ¡Aca en el chat! ¡Sí, sí! ¡Spamen el robot en el chat! ¡Espamenlo todo! ¡Levanten las manos para esta Genkidama! ¡Curridizo saca el stock! ¡Curridizo no se queda atrás! ¡Curridizo está a un game! ¡Curridizo todavía tiene un game de ventaja, eh! ¡Perdón, pero Curridizo sigue acá sentado, eh! ¡Quiere la revancha contra Zant! ¡Quiere la revancha contra Zant! ¡Quiere el trompeo! ¡Quiere la revancha contra Zant! ¡Pero Ipu quiere! ¡Va a ser castigado con versiones de escurridizo! ¡Estas son las mejores! ¡Estas son las que más le gustan! ¡Estas son las buenas! ¡Estas son las que empatan la partida! ¡O quien dice que no, la dan vuelta! ¡Empató el porcentaje! ¡Pero Ipu! ¡Empató el porcentaje! ¡Ipu que quiere marcarse el camino a Victory Road! ¡Quiere llegar al campeón! ¡Pokemon Champion allá! ¡Esto es la Elite Four! ¡Esto es Kalos League! ¡Se metió un Megaman a la Liga Pokémon! ¿Qué pasó? ¡Es tipo acero, lo único que sé, capo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue el Sparro Ball en el chat! ¡El Dash Attack! ¡Es muy pesado! ¡Kalos es muy grande! ¡De golpe tenemos ventaja para Scurridizo! ¡Upthrow! ¡Tiene que landear! ¡Tiene que landear! ¡Vamos a ver cómo landea! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó para arriba! ¡Ipu que no quiere quedarse afuera! ¡Quiere respirar el aire de Weiss! ¡Empató el escurridizo! ¡Empató el escurridizo! ¡Empató el escurridizo! ¡Empató el escurridizo lo quiere cerrarlo ya! ¡Empató el escurridizo! ¡Empató el escurridizo! ¡Empató el escurridizo! ¡Empató el escurridizo que va a tirar un botón unsafe en el escudo! ¡Empató el escurridizo que quiere sacar el Stock! ¡Empató el escurridizo! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por jugar así! ¡FORWARD! ¡Último Stock! ¡Game número 4! ¡Posible match point para Scurridizo! ¡Posible match! ¡Posible tournament stock para Ipu! ¡Posible camino a la victoria para Scurridizo! ¡Pero también posible camino para la gloria para Ipu! ¡Un pasito para cada uno! ¡Posible camino mío a Chacarita! ¿Por qué no la cuento? ¡Oh, no! ¡Empiérrenos uno al lado del otro con los micrófonos! ¡Que esto sigue! ¡Ventaja para Scurridizo! ¡Es el Ipshield que pega pokeando el escudo! ¡Ventaja ínfima! ¡3 minutos 14 en el reloj! ¡A ver con qué nos sorprenden! ¡A ver qué magia hacen ahora! ¡Scurridizo con ese fogarer! ¡Frain trapeando con un Eftil! ¡No es castigado! ¡Tiene el altimetral ahí en mano! ¡No sé qué tanto puede convertir de esto! ¡No consigue mucho más! ¡El Ipshield! ¡Empatando porcentaje casi! ¡Ofensía para Scurridizo! ¡A ver! ¡A ver Scurridizo! ¡Lo tenés ahí! ¡Lo tenés ahí! ¡Qué es la petaliza Scurridizo ahora! ¡No! 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 ¡Se lo saca de encima con un Yoryuken! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo cargó mucho! ¡A ver! Otra vez estoy parado, perdón ¡Otra vez! ¡Ay! ¡El cable muy cortito! ¡¿Qué puede pasar acá?! ¡Esto es Game 4! ¡Esto es 2! ¡SALYUKEN! ¡SALYUKEN! ¡Y Game 4! ¡Cinco! ¡Nalona! ¡Waybo! ¡Ay, mamá! ¡Yo te quiero, vieja! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Hagan ruido! ¡Ah! ¡Mata! ¡Ay, no! ¡Va acá! ¡Ahí otro! ¡A ver que me fijo! Creo que estoy todavía ¡Ah! ¡Sí! ¡Me parece que estoy! Un poco rápido, pero me parece que estoy Arrancan así nomás Arrancan, arrancan, siempre arrancan De nuevo en calos, de nuevo Game 5 Ganador te va a jugar, Grand Final Ipu escurridizo Ipu que viene a estar 0-2 abajo Ipu que está enfermo Ipu que está totalmente De la cabeza Está quemadísimo No se está Procesando en binario Ya piensa como robot Ya se volvió Mega Man Me parece Pero escurridizo que dice que no Escurridizo que pone Pone todo lo que tiene Y lo que no tiene También lo va a poner Vamos Ipu dice el chat, sigue el spam de robotitos Es una fiesta Esto es una fiesta, WaveShine Pocos hay como WaveShine Pero siempre estaremos para traer Sí, sí, sí Da ya saco Va a ser castigado Apuera del stage Le saca el... Ay, vuelve Tienes salto Tienes salto Está bien Respiren un poco La plataforma Y le cogeó los metales El porcentaje que cada vez es más y más peligroso El porcentaje que empieza a subir Va a ser castigado Va a ser castigado No alcanza a matar Le da un besito a la Blasom Le da un besito a la Blasom Pero no, no alcanza a llevar Leipu, ¿qué hacés? La enfermó Leipu, ¿qué hacés? Perdón Háganle el antidoping Leipu 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 El porcentaje No es even todavía Sigue en el borde Hay que ver cómo sale de acá Hay que ver cómo cierra Escurre y su interacción Se quiso agachar No sé si quiso luego profiliar algo No sé qué quiso pasar ahí Creo que no fue la plataforma Tenemos limones Otra vez El leip shield Dejándolo totalmente No, sí, sí, sí No, no Muy bien Y en las 22-22 Argentina Saca el stock Pica, pica Hola, pica Y me vas a matar ¿Cómo andás? ¿Tampo todo bien? Yo creo que no, eh No sé, no sé, no sé Esto es Game 5 Esto es Game 5 Rafa, no es suficiente No es suficiente Pero bueno Spoiler Después fue enough Estas son las de escurridizo Que la va a dropear Ay ¿Qué piensan? No hay dropear No sé ¿Qué haces? Pará, chabón Pará Pará No sé lo que quisiste, campo Sí, sí, sí Todos lo sabemos Todos lo sabemos Esto está para cualquiera Esto está para cualquiera Escurridizo Con una ventaja bastante grande Pero Ipu No Ipu que no alcanza a matar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con esto? Revolió la cosa Dijo No, toma Santeneme esto A ver No va a ser Sí, sí, sí Sos tipo eléctrico A ver 2.20 para vos Ipu está loco Totalmente 70% Ventaja súper sólida Para escurridizo Para escurridizo Está en el des Vamos a ver cómo capitaliza Escurridizo Vamos a ver si lo puede cerrar Acá Vamos a ver si cerra el stock Ipu que aterriza Consigue un poquito De porcentaje 12% Quiero llorar Es muy lindo esto Perdón Estoy muy emocionado No hay forma de explicar esto Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble ¡Azmash! No mata No mata Tautroup Porcentaje de Megaman Que duele Y duele muchísimo Duele tanto Cuando Megaman te pega ¿Quién se llevará? Waveshine ¿Quién se casará? Cae con Lipshine Se va Se va Salí de ahí Maravilla Salí de ahí No te arriesgues Fogartil es castigado Downthrow ¿Qué haces? ¿Qué haces querido? ¿Qué haces? Tiene la meta Tiene el chiche Tiene el juguete Tiene el juguete Juguete preferido Este me lo compró papá Para mí No tengo presto Baker Tiene la bomba No va a explotar Gracias a Lens Tangibility Erdo se hace adentro Back ¡Oh! Esto es peligrosísimo Esto es peligroso Tiene que landear Vuelve al borde Vamos a ver Cómo sale de acá No No Sí Stock No No Sigue vivo No descansa ¡Dai! ¡Ay! Stock para escurridir Ahora sí Ahora sí Tal vez sea el último Stock que dispone al torneo Joryuken Sourpop Le pega Viola Le pega con la parte Que no querés No, no, no Esto es increíble Esto es increíble Esto está para cualquiera Se mira el palo esto 24% Contra 96 de escurridizo No, no, no Ya no Ya no Ya no Ya no Escurridizo Que dijo No, ya no Ahí sí Se termino Se termino Se termino Game Escurridizo Se lo lleva Avanza a Grand Final Aplaudan gente Aplaudan 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 Por favor El abrazo más grande De la historia Aplaudan Mamita querida Aplaudan